Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. ¿Quién no ha sufrido alguna vez un esguince de tobillo? Yo creo que todos conocemos a alguien que alguna vez o se torció el pie y ha tenido que vendárselo. Bueno, en fin. Yo no voy a ser la persona que les hable de esguince de tobillo porque para eso tenemos a un experto traumatólogo de H.M. Rosaleda que se llama Adrián Gallego-Goyanes que nos va a explicar sobre todo qué es. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenos días. Pues eso. ¿Qué es un esguince de tobillo y qué estructuras implica esta lesión que todos en algún momento de nuestra vida o hemos sufrido o vamos a sufrir? Sí, un esguince al final es una distensión o estirar de más uno de los ligamentos. En el caso del tobillo tenemos varios ligamentos, tres importantes por la parte de fuera y uno por la parte de dentro y el más frecuentemente lesionado casi siempre va a ser el complejo externo, el ligamento peroneo-estragalino anterior. Como dije al empezar, hacemos una torcedura en el tobillo, un giro. Como aquí, ¿no? Como en la fotografía y se va a estirar de más ese ligamento peroneo-estragalino anterior produciéndose esa lesión. ¿Cuál es el mecanismo que ocasiona el accidente? Casi siempre como en la foto va a ser eso, una eversión, es decir, girando la punta del pie hacia el otro pie. En ese momento es el momento de máxima tensión de nuestro ligamento y al estirarse de más se produce esa lesión que se puede dividir en varios grados en función de la gravedad de la distensión del ligamento. ¿Cuáles son esos grados? El grado 1 sería una distensión, por así decir, controlada, que se van a producir micro roturas sin una discontinuidad del ligamento. El grado 2 ya se produce una discontinuidad parcial, es decir, hay alguna fibra que continúa pero ya se rompió parte de ese ligamento. Y el grado 3, que es el más grave, se produce una discontinuidad total del ligamento, que es el que se produjo ahora hace poco el jugador de fútbol Neymar. Efectivamente. ¿Y en esos casos es cuando se ve un hematoma? Sí, en los grado 2, bueno, hay subdivisiones, pero ya en el grado 2 podemos ver ya un grado de hematoma, que no suele ser instantáneo y aparece a los días siguientes, pero en el grado 3 sí que el jugador o la persona nota un chasquido importante y sí que ya se pone una tumefacción instantánea. ¿Siempre hay, por ejemplo, un tobillo más fuerte que otro? Sí, casi siempre. Como somos zurdos o diastros, casi siempre vamos a realizar las actividades de esfuerzo con un pie y si lo fortalecemos antes de que se produzca una lesión de este tipo y no le cogemos miedo a ese tobillo, suele ser un tobillo siempre tenemos uno más fuerte que otro. Está claro que, bueno, pues que parece que haciendo ejercicios de fortalecimiento se puede prevenir. ¿Cuáles serían esos ejercicios? ¿Cómo se pueden fortalecer los tobillos? Sí, como cualquier articulación debemos fortalecer la musculatura de los extremos proximales, por ejemplo, si fueran rodilla, cuádrices y gemelo, pues en tobillo igual. Pasan varios tendones a ambos lados del tobillo, por la parte dentro del tibial posterior y por la parte de fuera los peroneos. Debemos hacer ejercicios sobre todo de fortalecer esas dos musculaturas, fortalecer también la anterior y la posterior y hacer ejercicio lo que llamamos proprioceptivo, es decir, ejercicio de estabilidad con estos balones que están cortados a la mitad, los bosun, ahí hacemos muchos tipos de ejercicios y como en la fotografía con gomas elásticas también para fortalecer. Siempre ejercicios de forma inicial, sobre todo cuando acabamos de tener un esguince, ejercicios que no sean en carga y sin demanda importante. Cuando nos hacemos un esguince, por ejemplo, hay como muchos mitos, ¿no? Hay gente que dice ponle calor, hay gente que dice ponle frío en los primeros momentos, hay que apostar por el frío al principio, ¿no? Sí, en los primeros momentos, primeras 24, 72 horas hay que poner frío siempre hasta que sepamos en qué grado estamos, sobre todo si no nos va a ver un especialista en ese momento inicial frío para que ese proceso inflamatorio se corte o al menos no sea tan florido. Y a partir de ahí, de esas 72 horas, en función siempre del grado en el que nos encontremos, pues podemos ir haciendo cambios de contraste, frío-calor, pero calor en sí, en un momento de esguince agudo no se recomendaría. Y en el caso del vendaje, por ejemplo, ¿está siempre indicado en todos los casos? ¿Hay que inmovilizar, no? Claro, también va a depender del grado de esguince. Si hablamos quizá del grado 1, que va a ser el que todos sufrimos alguna vez, es casi imposible no sufrir algún esguince grado 1 de tobilla en nuestra vida, entonces en ese cada vez estamos usando menos el vendaje compresivo que usábamos anteriormente. En algún otro grado sí que lo mantenemos, esas 24, 72 horas para pasar el momento agudo. Y sí que a posteriori estamos usando vendajes para evitar, ya no son vendajes compresivos, son vendajes similares al que tiene aquí la fotografía, que nos van a limitar el rango de giro hacia la eversión, que es girar la punta del pie hacia adentro, dejando los otros rangos de movilidad conservados. ¿Hasta qué punto es importante la rehabilitación? Y sobre todo, ¿a partir de qué momento podemos empezar a hacerla? Pasando a la fase aguda, y sí que es algo fundamental, aunque sea un grado 1, grado 1 o 2, como a veces es difícil diferenciarlos, tener un esguince mal curado, ya es lo que se dice por ahí, nos puede hacer que tengamos varios a lo largo de nuestra vida, entonces tras ese periodo de fase aguda, de frío, un poquito de más tranquilidad, es fundamental un trabajo de un fisio, o un trabajo de fortalecimiento de esas estructuras mediolaterales para volver a fortalecer los ligamentos y evitar esas recaídas. Decía que en caso de un esguince mal curado, pues eso puede ocasionar futuros esguinces, pero ese que a lo mejor hemos sufrido, ¿se puede hacer crónico de alguna manera? En grados avanzados, sí, pero siempre debemos, cuando es un esguince grado 2 alto o 3, debemos descartar otro tipo de lesiones que se van a añadir al esguince, que en muchos casos las presentamos y creemos que es un simple esguince que lo curamos mal. Hay lesiones de cartílago de tobillo, hay lesiones de la sindésmosis, que es el ligamento que une la tibia con el peroné y a veces podemos tener una sensación como desguince mal curado y tener otra lesión. Yo recuerdo cuando era niña, tenía una compañera en clase que al menos una vez al año tenía un esguince, o sea, yo lo que no sé es si hay una predisposición a sufrirla, sobre todo cuando somos pequeños, o si efectivamente a lo mejor sufrió un esguince, no se curó bien y luego arrastró. ¿Por qué hay niños que sí se tuercen el tobillo, que es lo que solemos decir, casi de manera constante? Sí, es muy frecuente, sobre todo en niños o como dices, niñas, que suelen ser un poquito más laxas, suelen ser habitualmente niñas altas, delgadas, que suelen tener ya una hiperlaxitud y eso va a producir que no solo el tobillo, cualquier otra articulación tenga mayor rango de movimiento y por lo tanto más facilidad para producir distensiones de esos ligamentos. Suele ser el tobillo porque es al final el primero que va a fallar a la arrastración de un salto y sobre todo porque no siempre andamos con calzado que lo protege o protege la parte alta, entonces niñas con laxitud van a tener muchos esguinces a lo largo de su vida. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres y que usamos tacones, una puede pensar, yo puedo pensar, yo realmente estoy fortaleciendo los tobillos porque estoy haciendo aquí una fuerza, pero no es así, ¿verdad? Sí, los fortalecéis, se fortalecen, pero al mismo tiempo hay un riesgo que, sobre todo el tamaño del tacón o lo que se esté haciendo en ese momento, hay un riesgo de poder sufrirlo. Bueno, pues nos queda claro, tenemos cuidado, haremos ejercicios para fortalecerlos y nada, doctor, muchas gracias por venir, por ser tan didáctico y lo esperamos nuevamente para hablar de otros temas, si te parece. Perfecto, muchas gracias, como siempre. Y ustedes ya saben, les damos las gracias por seguirnos semana tras semana aprendiendo, aprendiendo a cuidarse sobre todo y como siempre el mejor de nuestros deseos, muchísima salud y mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.